Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno. Bueno, bueno. ¿Qué vamos a hacer? Un poco por esta zona. Venga, vamos, anímense. Si van aplaudiendo, a lo mejor se animan los chicos. Venga, vamos a animar a los 90 participantes. Mucho cuidado. Be careful with what we go on the right hand side, ok? Mucho cuidado lo que tenemos en el lado izquierdo y el lado derecho. Up here, yeah. Whatever you want, alright? Vamos a coger todo. Bueno, Islas Canarias. Eso sí. Para acompañarnos con la foto también con nuestras... Nuestras cheerleaders. Todo el mundo pegadito. Chicas, otras por el otro lado. Compañeros medios, gracias por estar con nosotros. Bienvenidos. Muchas gracias. Muchas gracias por todos los chicos que están ahí. ¡Arriba Saola! ¡Mira, mira, 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 mira! Espera, 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 espera. El problema es que... ¡Dos y tres! ¡Mira qué guapo! ¡Bienvenido! ¡Thank you! ¡Yo! Pet Dann subscribe. Part 2 is like this.